Y todo ello fue posible gracias a la existencia de muchos factores convergentes. Un sistema universitario esencialmente público que generó un gran capital humano. A la férrea e innovativa actitud de una serie de pioneros que impulsaron la siembra directa, estoy recordando a pioneros como Fogante, como Truco, que de alguna manera impulsaron un nuevo paradigma para la producción y que fueron parte de la fundación de Aprecid. Pero también un Estado que a través del INTA, del SENASA y otras agencias públicas funcionaron de manera sinérgica. Una Argentina que quintuplicó su producción alimentaria con solo la duplicación de la superficie cultivable, con una reducción de un 90% de la erosión de los suelos agrícolas y con una reducción en un 60% del uso de combustibles fósiles en las cadenas agroalimentarias. Una Argentina que, como expresara nuestro canciller Felipe Solá el 15 de julio, justamente en ocasión de encontrarse con los directivos de Aprecid, donde el canciller manifestó que se deben mostrar estos activos nacionales al mundo a fin de hacer en el exterior agricultura argentina. ¡Ahora!